Don Mario, ¿no se sabe o no dijeron nada del presunto? ¿Qué le dice esto? ¿Ya efectivamente ya tienen a alguien señalado? No, no me han dicho nada y como les digo, lo voy a analizar y ya posteriormente te lo voy a decir. Falta todavía unos peritajes que mandaron a hacer a Inglaterra, como lo comentó el fiscal. ¿Un homicidio? Sí, o sea, definitivamente, para mí sí, para mi hipótesis sí, igualmente, digo, para ustedes. No, don Mario, se cae la versión de la contusión profunda de cráneo. Pues ustedes lo escucharon. Se mantiene la data de muerte, entonces, lo que aquí falta saber es dónde estuvo su hija los primeros siete días después de que desapareció. Eso es lo que voy a analizar y a darles ese informe. Don Mario, hasta el momento no hay personas detenidas. Hasta donde yo se no. Sigue sin haber nadie. Hasta donde yo se no. Hermanos, don Mario, usted hablaba de que tenían sospechosos, ¿de acuerdo? Dije eso, o sea, yo tengo una libreta y en base a la carpeta estoy checando la información que está ahí y en base a la carpeta, bueno, estamos analizando. No puedo aventurarme a decirme que yo tengo sospechosos, o sea, yo todo lo que he tenido y cuando se comprueba lo he aportado a la fiscalía y a la carpeta. Don Mario, ¿qué se puede saber ahora de lo que pasó en esa fiesta, en la quinta del Diamante? ¿Y si esto tuviera que ver con qué? ¿Dónde estuvo su hija en esos siete días? Es lo que vamos a investigar. Don Mario, ¿pudo haber estado Devani todo este tiempo en el motel? No sabemos. ¿Usted cree que si las autoridades de Nuevo León hubieran actuado como es debido, la hubieran alcanzado a localizar con vida porque usted inmediatamente comenzó la búsqueda? Es lo que voy a analizar, como comenté todos los días de la búsqueda, yo sentía que mi hija estaba con vida. Ya le corrigieron la plan a la Fiscalía Estatal, ¿qué piensa usted de la Fiscalía Estatal? ¿Cómo califica su actuar? Están trabajando. Pero se equivocaron. Precisamente por eso le digo que vamos a analizar y en un ratito más doy un comunicado. O sea, nada se ha cerrado, así como comentaba el fiscal, no hay nada concluyente, o sea, no podemos descartar nada. ¿La Fiscalía Estatal le está encubriendo a alguien? No lo sé, no lo sé, o sea, nosotros vamos a demostrar científicamente qué fue lo que pasó con Devani. ¿La agresión sexual queda totalmente descartada? Sí, es descartada, sí. Sí, hay mucha confiabilidad en ese sentido.